Es la decimoctava mañana de este año, yo soy Ale Marín y te doy la bienvenida a nuestra transmisión de Evangelic.com, el devocional matutino para jóvenes. Este año nuestro devocional es Hoy Camino con Dios de Carolina Ramos y el tema de hoy es Dios Pregunta. Para este 18 de enero te invito a abrir la Biblia en Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Nuestro título es ¿entiendes lo que lees? Cuando era pequeña jugaba a memorizar las historias y el momento exacto de dar vuelta a las páginas. De esta forma pretendía leerle a mi hermano. Tenía tantas ganas de poder leer de verdad. La pregunta de hoy no la hace Dios, sino un hombre dirigido por Dios. Esta historia ya no es común. Un hombre acepta cambiar la agenda de sus días y sale a caminar por el desierto. De repente comienza a hablar con un extraño. Ni siquiera sabemos si Felipe saluda al etíope. Solo se le acerca, lo observa y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Luego procede a hacer con él un ejercicio de comprensión lectora y para terminar lo bautiza. ¡Qué solito! Sin embargo, todo tiene sentido si comprendemos quién es Dios y cuál es su plan. Si entendemos cómo actúa y cómo actúa quienes lo siguen y lo aman. Todo aquel que regala libros, que enseña a leer, a gustar de las buenas historias y a valorar los innumerables beneficios que produce el hábito de la lectura desde la niñez, no solo abre el mundo ya conocido, sino que además brinda herramientas para comprender mejor la palabra de Dios. Hoy muchos no entienden lo que leen y están ansiosos por encontrarse con alguien que les recuerde el valor de la historia más hermosa que se haya contado alguna vez. Este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesitan ser enseñadas por misioneros como Felipe. Esto es, por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan a donde Él los envíe. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogantes brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados por Él. Hoy también los ángeles lloran los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. ¡Qué hermoso! Dios tiene un gran plan para cada uno de sus hijos. No solo lo cumplió en un camino desierto a Gaza, puede cumplirlo hoy. ¿Y tú, entiendes lo que lees? Pregúntatelo y también prepárate para preguntárselo a otros. Con este gran mensaje mente me despido por hoy, deseándote claro que la bendición de Dios esté contigo y no te olvides de caminar a su lado cada día, todos los días. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.